Hay una maestra canción de algo de viejito que te gusta mucho allá para la tierra de Sinaloa, Culiacán, para toda la sierra, ahí de Guadiraguato La gente buceó para allá, ¿no? ¿Esto qué dice? Me voy de estas tierras, amigos, adiós de todo Me voy a meter con una mujer que quise Ay, si no miro esta tuve Mi amor no tiene consuelo Porque la quise y la quiero y por esa joven Mi tierra la voy a perder Ella me dice que me la lleve de aquí Porque en su tierra no nos podemos amar Como Dios me dé licencia Yo me la voy a llevar Yo me la voy a llevar Para pasearme con ella por calles de Cuyacán La de Sinaloa La de Sinaloa El mensaje de Cuyacán